Y podemos usarlo también como un lugar para generar blogs, que ya lo están haciendo. También es un gestor de redes sociales, en el sentido de que se pueden crear grupos, grupos diferentes, de amigos, grupos de clase, grupos para donde trabajan en concreto. No son las redes sociales de YouTube y de Facebook, sino redes sociales con objetivo de Google. Y muchas cosas más. Hay un control de los permisos interesantes, sobre todo para los que trabajamos en educación no universitaria, un currículum vitae, que podemos enseñar a los alumnos, que simplemente en bachillerato o en formación profesional, cómo se desarrolla un currículum vitae y hay una herramienta que luego veremos para implementarlo. Está integrado con Moodle, un sistema de SSO, que puedes loguear en uno y automáticamente estás logueado en el otro. Es modular, igual que Moodle, se pueden importar nuevos módulos. Multilingüe, intuitivo, el portafolio se puede exportar en diferentes formatos. Y la comunidad es dinámica y está creciendo. Y tampoco está mal que sea gratuito. Vamos a ver un poco, bueno, ya veis que las capturas de pantalla están todas en Moodle, lo estamos usando en el portafolio en Moodle, pero bueno, ahora vamos traduciéndolo sobre la mano. Aquí tenéis, digamos, por dónde empezarían los portafolios. El portafolio al final son artefactos, son contenidos, pues empieza por esta página, que son los contenidos, donde podemos definir el perfil de nuestro usuario, qué imágenes varian en ese perfil, los archivos, los ficheros que subimos en esa pestaña, pues como cualquier repositorio de contenidos. Aquí están los diarios o blogs, los contenidos también. El lugar donde se realiza el currículum vitae. Y una herramienta para hacer claves, eso dentro de lo que serían contenidos. Perfil, imagen de perfil, ficheros, repositorio de contenidos, diarios, currículum y claves. Los blogs, por diarios, como se llaman ahora, en nueva versión. Por defecto cada usuario solamente puede crear un blog, pero eso es algo muy fácil de cambiar simplemente entrando a la configuración. Aquí hay una casilla, habilitar muchos múltiples blogs, lo puede habilitar el mismo usuario. Pero lo que hay que tenerlo en cuenta, porque a veces le decimos a los alumnos que hagan un nuevo blog y no pueden, y hay que explicarles esto. Que por defecto está habilitado un solo blog. Como te decía, se puede cambiar la configuración de la cuenta personal, el número de blogs. Gracias. 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 Gracias.